¡Susana Trimarco! Yo soy Susana Trimarco, mamá de Marita Verón. Mi hija fue secuestrada, desaparecida, el 3 de abril del año 2002. La hirieron con un revólver y la llevaron. Y yo empecé a caminar por todo el país buscándola a ella y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía a mi hija, la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdí el miedo. Me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta y hasta que no los vea presos, detenidos y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar. A la víctima la mueven para otro territorio donde la víctima no conoce y no puede pedir auxilio, no puede hablar. Ellas fueron para trabajar de niñera y de limpieza y quedaron ahí. Entonces la agarró y mandó a cinco tipos adentro y me violaron. La causa de mi hija es un verdadero mapa de trata de personas. Nos daban droga para tomar, para poder aguantar. Y ahí me dieron un tiro en la pierna. Muchas historias replicadas, una igual que la otra, una igual que la otra. Son todas idénticas. Son muy pocas las chicas que vuelven de este calvario, ¿no? De los 14 hasta hoy, 27 años, no sé nada de eso. Mi hija salió para irse al hospital y me dijo, mamá, voy y vuelvo. Me iré a demorar una hora. Yo volví a la casa, tipo 12 del mediodía. Mi marido también llegó y me dijo, y Marita, le digo, se fue al hospital y todavía no volvió. Y él me dice, yo presiento que algo malo le pasó a mi hija. Estuve todo, todo, cada rato pensando en ella. Me dice, yo me voy a buscarla. Y él no se sentó en la mesa, se fue a buscarla. Se fue, volvió y no la encontró. Empezó a preguntar y no la vieron. Nadie, porque es mucha gente la que entra en ese hospital. Entonces me dice a mí, vamos los dos a buscarla. Fuimos de nuevo al hospital. Empezamos a buscarla por las calles alternativas, que ella podía volver a mi casa, porque yo vivo seis cuadras y no aparecía por ningún lado. Fuimos a la comisaría para poner la denuncia. El policía no me quería tomar la denuncia porque decía que mi hija era mayor de edad y que capaz que se habrá ido por ahí, que esto, que aquello. Ponían miles de trabas para no tomar la denuncia. Fuimos por todos los hospitales, por todas las clínicas, a buscarla en la guardia, a preguntar si mi hija no la habían internado o si algún accidente, algo figuraba y nada. Y ahí nos pusimos a llorar con mi marido los dos porque teníamos un mal presentimiento, de la cual nos parecía que algo malo le habían hecho a mi hija. Ella es Milagros, Aileen González, desaparecida el 16 de marzo del 2013, reclutada para ser prostituida, secuestrada acá en Almirante Brom. Esta bandera nosotros la realizamos después de que Milagros apareció y se nos declaró de que era trata de persona. Ella desaparece el 16 de marzo, un sábado, a la una de la tarde. Ese mismo 16 de marzo tenemos una llamada entrante de ella donde dice que no va a volver porque está con una amiga. Y en realidad estaba reclutada allá. Entonces nos toman la denuncia el día 18 a las 9 de la noche en la segunda de Almirante Brom, donde me decían que no tenía que hacer un caso a Candela porque seguramente ella se habría ido con un muchachito y yo no sabía, con 14 años. Si bien Milagros en ese momento no tomaba medicación por su retraso moderativo, no estaba consciente de la situación. Nos dimos cuenta que la policía estaba involucrada porque siempre que íbamos nos dejaba dos o tres horas, cuatro, cinco, seis horas sentadas en la comisaría diciendo que la buscaban y en realidad nadie la buscaba. Nosotros dormíamos de noche y esperábamos de día Milagros y hacíamos guardia. Entonces decidimos una noche, no dormí más de noche, salir a caminar en el barrio, nosotros éramos nuevas en ese barrio. Yo me junto a unas personas que son adictas, le entrego unos pesos y les digo que me lleven a caminar la noche. Pues yo quería saber realmente dónde estaba, cómo empezaba el tema de la desaparición de Milagros, ¿no? Entonces entramos a un lugar donde hay gente vendiendo droga, que me gritaban que yo había vendido a mi hija, que yo era la culpable porque yo la había vendido a mi hija para el prostíbulo por droga, nosotros lo consumíamos. Nos dimos cuenta que a Milagros habían tenido tres días, tres días a tres cuadras de mi casa en un galpón. Ahí más o menos empezamos a armar toda una trama, ¿no? Daniel y yo empezamos a investigar porque la policía, primero y principal, no nos quiso tomar la denuncia y después nosotros lo obligamos a que tome la denuncia, porque ponían todo trabas y trabas. Por ejemplo, nosotros decíamos que la busquen a mi hija, que nos ayuden a buscarnos, que sí, que tenían las ruedas pinchadas de la camioneta, que no tenían papel para escribir, que no tenían tinta para escribir la máquina, tenían máquina de escribir, no computadora. Y bueno, nosotros le íbamos comprando todo, le compramos el papel, le compramos la tinta, le hicimos arreglar las ruedas de la camioneta, después que no tenían nafta para andar. Ahí nos empezamos a dar cuenta que había complicidad de la policía. Mi marido se da cuenta que tenía un amigo, un compañero del secundario que era comisario, que es el comisario Tobar. Soy Jorge Tobar, comisario inspector de la policía de Tucumán, retirado ya, y me dedico a volar. Soy piloto, enseño a volar. Hasta el día de hoy, Susana Trimarco sigue repitiendo lo mismo. El único policía que me apoyó siempre se llama Jorge Tobar. Yo a ella no la conocía, Susana Trimarco. El que lo conocía era el padre, a Daniel Verón. Daniel llega a mi casa a contarme que había desaparecido su hija, que no sabía qué había pasado, que hacía tres días que no volvía a la casa. Empecé a investigar por mi cuenta. Por ser amigo de Daniel. Marita desaparece de la casa de sus padres al salir hacia la maternidad. Posteriormente, aparece una persona, un testigo, que ve que acá en esta esquina es levantada en forma violenta por sujetos que descienden en forma bruta de un auto, la agarran y la meten en el asiento de atrás y se la llevan. Esta mujer que la ve, vive en diagonal a esta esquina, y comentó este hecho en una verdulería. Voy a la verdulería y me dicen, sí, la señora del frente. Cuando me identifico, se pone pálida, se da media vuelta, tranca la puerta y no se la vio nunca más hasta el día de hoy. Nunca más me quiso atender de nuevo. A los muy pocos días, detecto a través de una prostituta que Marita Verón había sido vendida. La prostituta la encuentro en aquella esquina y la llevo en el auto hasta donde los voy a llevar ahora, donde ella me guía y me dice, aquí la tuvieron la Marita Verón, ahí donde están los escalones, ¿ves? La casita blanca. Es una habitación que tiene un bañito, tiene una cocinita pequeña con una garrafita y una cama, no tiene más nada. Un aguantadero. Dos días después de esto, ya la llevó a La Rioja. Cobró sus dos mil pesos y chao. Ellos me pusieron polledas y zapatos, me sacaban fotos, me cortaban el pelo, me ponían pastillas en la boca, me pinchaban. Después vino un policía, vino y abusó de mí y cobró plata. Le dieron plata. Fueron diez días que no se durmió, que no comíamos. Yo caí en un pozo depresivo, pero no podía darme el lujo de quedarme en una cama sino salir a buscar a mi hija. Entramos como cliente en las whiskerías, en distintas whiskerías de la provincia de La Rioja. Y sobre todo en aquella whiskería donde nos habían dicho que Marita Verone, que estaba, que había sido vendida ahí. Estando en La Rioja haciendo un trabajo de inteligencia, descubrimos que la dueña, que era la famosa Liliana Medina, que le decían Liliana Medina, se llamaba Lidia Irma Medina, manejaba los prostíbulos con dos de sus hijos mellizos, el chenga Gómez y el chenga Chico, que era el hermano mellizo. Y así fue que Marita, desgraciadamente, cayó en las manos de estos delincuentes que se dedican al tráfico de personas, al tráfico de drogas y de armas. En La Rioja, en una oportunidad, rescaté a una chica que había estado secuestrada por la Liliana Medina ocho años. Secuestrada por el chenga Gómez en Misiones. Llevada a La Rioja y obligada a ejercer la prostitución desde los 15 años de edad hasta los 23 años de edad cuando yo la rescato. No tenía bien 15 años yo para me llevarlo. Mi hermano me mandó a comprar pan y bueno, yo fui con mi sobrina y ahí cuando yo iba a volver para la casa de mi hermano, yo me sentí un golpe atrás de mi hermano. Un golpe atrás de mi cabeza y un pinchazo en la vena y ahí ya no me acuerdo más nada. Y ahí prácticamente todos esos años que yo estuve allá fue porque no conocí nada, no vi nada, no sé nada. Siempre en mente me tenían de la casa para el prostíbulo y del prostíbulo para la casa y me hacían hacer cosas que yo nunca en mi vida las hice, me obligaban a hacer. Usted se ha comunicado con el Programa Nacional de Rescate del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Para realizar una denuncia sobre trata de personas, presione 1. Para consulta sobre el delito de trata de personas, presione 2. ¿Trata de personas? Hola. Hola, sí, estaba hablando, se cortó. Me estabas diciendo cómo fue que llegaste a Buenos Aires. Claro, porque este tipo, son muchos tipos, yo vi solo a uno nomás, porque me sabían llamar uno y en la noche llegaron cuatro tipos más y luego me violaron los cuatro. Yo soy Zahida Agati, soy coordinadora del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La línea 145 funciona en todo el territorio. Es una línea gratuita, desde cualquier número de teléfono y desde cualquier tipo de teléfono se puede llamar al 145. Hay un promedio de 15 denuncias por día. Son denuncias que derivan inmediatamente en una investigación. Teniendo en cuenta los años transcurridos, si nos posicionamos en el año 2002-2003, el secuestro era una modalidad porque, bueno, tuvimos oportunidad de conocer bien cómo funciona en el caso de Marita Verón. Pero la modalidad del engaño ha sido siempre preponderante. ¿Tenés algún número de teléfono de este hombre? ¿O cómo se llamaba supuestamente la agencia de turismo? ¿Algún dato? No, desconocido nomás. ¿Tenés batería en tu celular? ¿Cómo estás de batería? Sí, tengo batería. ¿Tenés el documento con vos? Sí, tengo todas mis cosas, todas. En el año 2002, 2003, hasta el 2007, incluso los primeros dos años con ley de trata vigente, las organizaciones criminales iban a buscar a las víctimas. Había una captación masiva de víctimas en determinada provincia. Había alguien que viajaba desde la provincia de explotación a buscarlas y se las llevaban en camada de 6, 7, 8 y hasta 10 víctimas. Hoy eso se ha modificado. Hoy, gracias a los medios de comunicación que todavía siguen publicando las ofertas de trabajo engañoso, las víctimas van solas. O sea, en esa casa vos estás sola. Tengo un candado. ¿Candado en donde? ¿La puerta? Encontré una llave. ¿Encontraste una llave? ¿Cómo? Ay, hay alguien afuera. ¿Hay alguien afuera? ¿Hay alguien afuera? ¿Es un hombre? Bueno, escúchame. Si llega a entrar, cortala, cortalo. Cortá el teléfono y llamame cuando esté sola. Igual nosotros tenemos tu número de teléfono. Bueno, bueno, cortá el teléfono. Cortálo y llamanos cuando este hombre se vaya. A mí me hizo escapar un remisero y salí en una calle a hacer dedos. Y ahí me agarraron otros, otra gente que yo no lo conocí. Y ahí me llevaron de nuevo engañada a otro prostíbulo. Con la policía entrábamos. Y yo entraba porque ellos no la conocían a mi hija y yo sí la conocía. Entonces yo entraba y una vez un tipo me empezó a manosear. Ahí, estando ahí, para mí ha sido algo horrible. Se daban cuenta que era yo, me iban a matar y me iban a tirar por ahí. Cuando viajábamos con Susana Trimarco, ella se quedaba en el hotel mientras yo hacía los allanamientos. Al día siguiente, el resultado del allanamiento, ella concurría a sede judicial, se presentaba para interiorizarse acerca del resultado de los allanamientos. A ver si aparecía la hija. ¿Cómo puede ser que esos 175 allanamientos que hicimos en La Rioja no han sido allanamientos positivos para encontrarla a mi hija? Porque las van moviendo. Las van moviendo, las llevaban a Córdoba, las chicas que estaban en Córdoba, las pasaban a La Rioja, las de La Rioja las llevaban a Buenos Aires, las llevaban al sur de Córdoba, o a Santiago del Estero, a Catamarca. Por eso, la causa de mi hija es un verdadero mapa de trata de personas. Con esta causa se identifica el 90% de la sociedad, porque fue la causa más mediática de trata de personas, porque también dejó a la luz que esto puede suceder en cualquier clase social, porque esto también es un tema importante para resaltar en trata de personas. La trata de personas no es solamente lo que le sucede a las chicas pobres en situación de vulnerabilidad, de falta de trabajo, de falta de educación, sino que también le sucede a una chica de clase media, como era Marita, y le sucede a una chica que haya terminado sus estudios universitarios y que sea secuestrada y prostituida en la Argentina o en otro país. Lo Milagros aparece, aparece sucia, drogada, con la misma ropa que la habían llevado, sin higienizarse, muerta de sed porque nunca había tomado agua, y me pedía que no la llevara a la comisaría. Me empieza a llamar uno de los proxenetas y me dice que, bueno, ya está, déjate de joder, te devolví tu piba, no jodas más, no hinché las pelotas con la policía, déjame hablar con ella, que yo quiero hablar con ella para explicarle cómo es la situación. Vos nunca vas a tener detenidos, porque nosotros trabajamos con todos los poderes. La trata de personas no puede existir si no tiene vinculaciones políticas, vinculaciones del gobierno, vinculaciones en la policía, vinculaciones en el Poder Judicial, vinculaciones en todos lados. Yo en un momento dado he caminado por la cuerda floja entre el poder del gobierno y el poder de la mafia, donde no sabía cuál de los dos me iba a meter un tiro en la nuca. Muchas amenazas en mensaje de texto, en llamadas telefónicas a los vecinos de mi casa. Hicieron muchas cosas, me quisieron atropellar con los autos de ellos, me incendiaron mi casa y no me pudieron callar. Quiero que me vea el policía, el que abusó de mí. Que él fue, que los señores de eso le pagaban para que abusen de mí y cosas, y no digan nada. Por eso quiero que ese policía me vea la cara, que todavía estoy viva y lo voy a denunciar. La primera testigo que me dice, yo la vi a Marita, le digo, contame qué te dijo. ¿Hablaste con ella? Sí, muy poco. ¿Por qué muy poco? La mantenían drogada. Ajá. Y estaba separada del resto. Ajá. ¿Y en qué momento estuvo con vos? En un momento la llevaron a mi pieza. Había dos camas. Ahí hablé con ella yo. Sí, ¿qué te dijo? ¿Cómo se llama? ¿Te dijo cómo se llamaba? Me dijo que era de Tucumán. Me dijo que tenía una hija. A ver, le digo, ¿cómo se llama la hija? No me acuerdo. Tenés que acordarte, es muy importante. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Así se la veía esforzarse por recordar. Y no se... Bueno, no importa, le digo. Seguime contando. Ella tenía una foto, dice, de la chiquita. De ella con la chiquita. En el bolsillo del vaquero. ¿Qué edad tenía la chiquita? Tres años. No puede ser, decía yo. Es demasiado. Yo tengo que asegurarme que la he visto. Bueno, yo ya daba vueltas y vueltas tratando de que me diga algo que sea convincente. Y me dice, Micaela. Micaela se llama la chiquita. Y ahí agarré el teléfono y hablé con la chiquita. Tengo una testigo. No sé el nombre de ella porque cuando yo fui a llevar un té para ella, que la dueña del prostíbulo quedó en la cocina, yo le pregunté su nombre y ella me dijo que se llamaba Marita y que era de Tucumán. Ella me comentó a mí que ella tenía una nena que se lo había dejado con su madre y que también yo me acuerdo que ella estaba incómoda, estaba así con ganas de llorar. Y después yo la vi allá en el prostíbulo porque ella estaba sentada lejos, aislada de todo. Yo me imaginaba por qué, viste. Yo tampoco no podía hablar con ella ni me preguntar nada porque enseguida ya me iban ahí encima mío. Así que mucho no hablé con ella. Muchas de ellas la vieron a mi hija. Inclusive una de ellas cuenta que mi hija se escapó por una ventanita, después la agarraron y ella ahí escribió Mika, te amo. Te amo, Mika, al revés. Y esta chica pudo salvarse porque un camionero la ayudó a escaparse de ahí y mi hija la agarraron junto con otras chicas y la volvieron a agarrar y no pudo zafar. A nosotros se nos otorga la casa por la ley de trata que dice que a una víctima aparecida se le debe dar casa, trabajo, ayuda psicológica, psiquiátrica que ya ahora está con trastornos en la conducta. Hay días que está bien, que parece una nena normal, también que tiene dificultades ella para expresarse. Y otras veces está agresiva, de muchas internaciones también. Ella quería dejar la medicación pero la doctora le dice que no, que no está en condiciones todavía. lo maneja a sus estados. No nos imaginamos el tema de trata. Si bien seguíamos el caso de Marita Verón, yo particularmente preguntaba dónde estaba y demás, no pensé en ningún momento que mi hija iba a ser justamente secuestrada para ser traficada. El que haya vuelto nos puso feliz porque son muy pocas las chicas que vuelven de este calvario. Buscar que ella esté bien mentalmente y físicamente para poder seguir su vida y esperar justicia. Yo, la verdad, hoy por hoy buscamos justicia. La verdad que yo, sin darme cuenta, fui haciendo muchísimas cosas, armando frente para combatir a estos delincuentes. La ley de trata de personas en Argentina, después la modificación de la ley, llegar al juicio, pero lo más importante todavía no sucedió que es encontrarla a mi hija, rescatarla a mi hija, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.